Música Aquí estamos, seguimos en Ojalá Y bueno, hablábamos con esta gente, estos compañeros de la barquita La nueva barquita Para uno darse cuenta de que hay una nueva República Dominicana Que se está construyendo aquí Una nueva Es bueno que lo sepamos Hay mucha gente que le tiene Que tiene temor quizás O que tiene vergüenza O que, no sé, gente conservadora Y otros no ven nada Esos están ciegos Y dice la gente, dice el pueblo Que no hay peor ciego que el que no quiere ver Porque ahí sí que hay melado Como decían allá en mi pueblo Que no quiere ver, no va a ver nada Usted le podrá poner delante Lo que sea Y tú dices, pero míralo aquí Míralo, lo tienes en tus ojos Te lo estás comiendo Te va a morder Y no, no ve Es imposible No ve No hay peor ciego que el que no quiere ver A nosotros, los que sí vemos Y nos preocupamos por ver Nos interesa defender Nos interesa defender Lo que vemos Nos interesa defender Como decía Mario Benedetti La alegría Porque estos deben ser motivos de alegría Ver como uno ve a Ana Alcántara hablar Una líder Una líder De un barrio donde usted podría creer Que ahí no puede haber nada Porque aquí hay gente que se cree Que en los barrios de la República Dominicana No hay nada más que pobres Hacinados No Ahí hay un liderazgo Ahí hay un liderazgo Que además se ha construido en décadas Bregando ahí Bregando ahí Lo que hay es que darle la oportunidad Porque ha estado excluido Ese liderazgo Han estado excluidos hombres y mujeres Excluidas las mujeres también No solo excluidos y excluidas de las oportunidades No solo aislados No solo relegados Abandonados allá en su sordidez No solamente eso Sino que se les niega Cualquier reconocimiento Y se les niega la oportunidad A dejar ver todo lo que son A dejar ver eso que nosotros hemos visto Y vemos en personas como Winston o Dalis Con esa fuerza Esa convicción con que él defiende Su aprendizaje Sus conocimientos de jardinería Y todo lo que tiene que ver Y su fe Su fe misma Porque tiene una fe de esas que mueven montañas Como dice el anuncio ese que anda por ahí Esa es de las fe que mueven montañas Una fe como la del presidente también Que anda moviendo montañas Porque sacar decenas y decenas de familias de ahí De ese barrio Y decir eso hay que resolverlo ya Pero no es solamente resolverlo Vamos a hacerle las viviendas Y como hicieron muchos Muchos lo hicieron así Varios gobiernos anteriores Hicieron, emprendieron Construcción de edificaciones Para la gente De escasos recursos Etcétera Pero ninguno llevó a cabo Un proyecto integral De formación De formación De promoción social De Integrado además En aspectos como estos Está bien Los vamos a mover De la vieja barquita Pero en su vieja barquita Relegado Asinado Y como quiera que sea Ellos habían hecho su vida Habían construido su vida Y buscaban cómo vivir ahí ¿Los voy a mover para dejarlos en el aire? No Hay que buscar la manera en que ellos van a seguir viviendo En que ellos van a seguir reproduciendo Su vida Sus deseos Sus alegrías Todo Porque allí también hay alegría A nosotros nos toca defender esa alegría La alegría de la gente La alegría de saber Como plantea hoy Varias informaciones de los medios De comunicación Búsquenla para que ustedes vean Ustedes vean que hay motivos de alegría Más de 22 mil Maestros y maestras Fueron integrados Nuevos al sistema Gracias al 4% Del Producto Interno Bruto Para la educación Se han integrado Y gracias a la Tanda Extendida Hay un millón de niños y niñas ya En la Tanda Extendida Y para eso se necesitaba Nuevos maestros y maestras Más de 22 mil Casi 23 mil Nuevos maestros y maestras Busque la información Está hoy en algunos espacios Pero está chiquito así Mire usted que cosa Está chiquito En algunos periódicos Cuando debía eso tener un titular Bien grande Bien grande Porque cuando hablamos de nuevos maestros Estamos hablando de maestros y maestras Jóvenes incluso Que son los que van a ir Entendiendo Cuál es la nueva dinámica Cuál es el nuevo modelo De educación Que hay que trabajar En la República Dominicana Son nuevos maestros Y nuevas maestras Más de 22 mil Casi 23 mil Busque el dato Pero hay mucho más Ahí Nada más con la barquita Y con la nueva barquita Tuviéramos nosotros Ya hoy suficiente Para hablar de motivos De alegría Nada más con eso Porque eso es un modelo Para ver cómo es Que vamos a resolver El problema De la enorme contaminación Que hemos vertido nosotros Y que ha vertido Todo el que vive En todos los alrededores De los ríos De la República Dominicana Esa es una manera De enfrentar ese problema Pero sobre todo De enfrentarlo Con la gente Porque usted no puede ir Con decisiones verticales Dice que no La solución es esta Mire así No, no, no La gente tiene que conocer eso Y tiene que participar de eso Por eso nosotros Aunque digo Nos están inyectando Inoculando permanentemente Pesimismo Están inoculándonos Permanentemente La tristeza Y el no creer en nada Como dicen Algunos periódicos hoy Ah, porque Ah, porque hubo un bandolero Que se atrevió a matar a uno Porque No sé por qué Vaya usted a ver Por qué Ya está hablándose Que estos políticos De que el pueblo Señor Eso es falso Totalmente falso Esa no es la política Eso no son los políticos Como quieren generalizar Eso es una barbaridad Empezar a generalizar Y no ir A las causas concretas Específicas De los acontecimientos Nosotros tenemos hoy En los medios de comunicación También Una información Interesantísima Que tiene que ver Con problemas De contaminación Precisamente Y es que La CDEEE Está trabajando En proyectos De integración De De cientos De megavatios Más Generados Con energía Limpia Energía del viento Energía eólica Como ese campo Que se acaba De inaugurar Ahora El Larimar Se llama De generación De energía Por viento Molinos de viento Entonces Son también Motivos de alegría Y si Yo siguiera Mencionando Más motivos De alegría No dejaría Hablar a Guillermo Que hace rato Que me está mirando Ahí Con esa Sonrisa Sardónica Siempre Sale Pero defendamos La La alegría Como dice Mario Benedetti Comparto con ustedes Esa primera estrofa Del poema Lo tenemos ahí Porque Si Es interesantísima Lo tenemos La primera estrofa Si pues Señor director Léala usted Porque usted no me va a dejar Leerla Por lo que veo ¿Verdad? Es Guillermo Mario Benedetti Defender la alegría Como una trinchera Defenderla Del escándalo Y la rutina De la miseria Y los miserables De las ausencias Transitorias Y las definitivas Defender la alegría Como un principio Defenderla Del pasmo Y las pesadillas De los neutrales Y de los neutrones De las dulces infamias Y los graves diagnósticos Defender la alegría Como una bandera Defenderla Del rayo Y la melancolía De los ingenuos Y de los canallas De la retórica Y los paros cardíacos De las endemias Y las academias Defender la alegría Como un destino Defenderla Defenderla Del fuego Y de los bomberos De los suicidas Y los homicidas De las vacaciones Y del agobio De la obligación De estar alegres Defender la alegría Como una certeza Defenderla Del óxido Y la roña De la famosa Pátina del tiempo Del relente Y del oportunismo De los proxenetas De la risa Defender La alegría Como un derecho Defenderla De Dios Y del invierno De las mayúsculas Y de la muerte De los apellidos Y las lástimas Del azar Y también De la alegría Defender la alegría Ramón Como una trinchera Defender la alegría Como una trinchera No obstante Cabe Reflexionar Junto al Conjunto De las Y los dominicanos Sobre El trágico Fallecimiento Del ex rector De la universidad Autónoma De Santo Domingo Universitario De muchísimas décadas Primero empleado De la carrera Administrativa Universitaria Posteriormente Incluso estudiante Y finalmente Incluso rector De la universidad Autónoma De Santo Domingo Cabe En medio De la defensa De la alegría Ciertamente Reflexionar Sobre Este Acontecimiento Que Concuerdo Contigo En el sentido De que Poco tiene Que ver Con la ley De los partidos Políticos Ahí vive Un periodista O Un medio De comunicación Escrito Esa Relación Inmediata Entre ellos Eso indica La necesidad De Una ley De partido Político Bueno O otros Que Extrapolan Ese acontecimiento Trágico Y sacan Conclusiones Generales Sobre la sociedad En la perspectiva Del pesimismo En la perspectiva De que No hay seguridad Entonces Un tema Algunos Entenderían Que Esa Situación Pudo haberse Evitado Vaya usted A ver también Como Si Los que se ven Envuelto En este Acontecimiento No pudieron No pudieron Y otros Pues dicen Eso es un Síntoma Visible De 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 Lo carcomida Que está La sociedad Dominicana De De las fuerzas Internas Que tienden Hacia Su destrucción Y Yo prefiero Conducir Este Este tema Primero Hacia la alegría Hacia la alegría No Hacia El pesimismo Este Es un Hecho Que penosamente Le va a servir A la sociedad Dominicana Ciertamente Para cuestionar Conductas Actitudes E ideas ¿Por qué? Porque Esto Este Suceso Penoso Repito Es inexplicable Si usted dice Se juntaron Tres De tres partidos Diferentes Se entraron a tiro Y usted se lo explica En el contexto De unas elecciones Donde hay unos tigres Que se roban Una urna Otro Jala Y se arma Un tiroteo Y matan A un tipo En medio De aquello A un ciudadano Puedo Se puede Entender Perfectamente Los PRD De entonces Realizan Una convención Y se entran a tiro ¿Cómo era que se llamaba? El diputado Pacheco Apaga las luces Del congreso Y se tiran Más tiros Y usted dice Bueno Pero todo eso Concuerda Con Un nivel De confrontación Que puede Derivar Hacia No Son tres Dirigentes De un mismo Partido Que están En un Retorancar Son tres Personalidades Porque los tres Son candidatos Dados ya Cada uno Por un mismo Partido Por una misma En un mismo Territorio electoral Y de ahí Salen Y hay uno Que sale Y mata O intenta matar A todo el que andaba En un carro Es decir No es un problema Contra uno Es un problema Contra un rector Que no tenía nada Que ver Supuestamente Con la confrontación Contra el diputado Contra el asistente Apellido Mañaná Creo Es decir Un Supuestamente Blas Peralta Que sale De un restaurante Sin haber bebido Mucho Según se sabe Y le entra a tiro A todo el que le pudo Haber entrado a tiro Luego de una persecución Al estilo De Rápido Furioso Y no sé cuánto Tenaz Y tenaz Bueno Y tú dices Bueno Esto es una cosa En sí misma Que debe ser Investigada Porque hasta para Una película Da Porque El país Debe En medio De la tristeza Que conduce A esto Debe Ser curioso Y decir Bueno Y qué demonios Estaban discutiendo Esa gente Que decidieron salir A matarse Qué se estaba Discutiendo En esa mesa De ese restaurante Ideología Religión Negocio Política Qué demonios Se puede estar Discutiendo Entre miembros De un mismo partido Los tres candidatos De un partido Que de ahí Salen a matarse Porque no fue Ni no fue En una asamblea No fue En la reunión Del comité político No es Entiéndase Es decir El país Tiene que Preguntarle El país Tiene que Preguntar Ramón Qué demonios Estaban discutiendo Esa gente Que los condujo De salir De un restaurante Donde están Compartiendo Amenamente A matarse Porque en medio De la tristeza Y de la alegría Tiene que Meterse La razón Por el medio Porque si no Hay uno Que va a decir Que la ley Del partido Político Bueno Cómo hubiera evitado La ley Del partido Político Que estos Contactulios De un restaurante Salgan a matarse Cómo la ley Del partido Político Hubiera evitado Esto Dígame usted Es decir El país Tiene Y por eso Yo resiento Al periodismo Dominicano Aquí lo que hay Que investigar Es qué estaban Discutiendo Esos tres señores Ni siquiera Quién mató O no mató Al otro Es decir Un asesino Múltiple Porque a todo esto Estamos hablando De que ese candidato A diputado Empresario De repente Queda convertido En un asesino Múltiple Si es Él El culpable Es un asesino Múltiple Pues el tipo Intentó matar Todo el mundo Ahí Entonces El país Tiene Sí que hacer La pregunta Que ese debate Entre políticos Políticos Porque lo son Lo eran Candidatos Los tres De un mismo partido Que conduce A la matazón Que pudo haber Ahí Con el trágico Fallecimiento Del señor Maestro Aquino Febrillé Porque Eso es lo que está Eso es lo que Hay que descifrar Porque ahí Está la causa De lo Acontecido Prefiero Prefiero Como ya tú Pusiste la cosa En su contexto Y en su sitio Hay que dejarle Eso en las manos A las autoridades A la policía Científica Que investigará Y dará su veredicto Lo lamentable Bueno Que se perdió Una vida Que Para mí Es una vida Que como tú Lo has dicho Ejemplar Porque No es cualquiera Que llega De ser un empleado De la UAD A ser rector Así es Hay que tener Mucha constancia Mucha constancia Hay que tener Dedicación Y capacidad Esa entrega Para también Después de viejo Ponerse a estudiar Y hacerse profesional Y llegar A las más altas Instancias De una institución Como la UAD Es lamentable Muy lamentable Eso Pero bueno A lo hecho pecho Dice el refrán El palo da Ni María Santísima Lo quita Dice la gente También Y les toca A las autoridades Científicas Pues De la policía Científica Dar Las explicaciones Al pueblo dominicano Que las merece Porque dicho sea De paso El pueblo Merece saber La realidad Las causas De todo lo que Acontece Porque además Para eso El pueblo Paga Sus impuestos Para que le informen Claro Y pelado Todo lo que hay Que informarle Que es mucho Que es mucho Dicho sea de paso En el día de hoy Yo prefiero seguir Apegado A puntos Que para mí Son muy positivos Aparece Una encuesta La encuesta Gallup Hoy Que bueno Da los resultados Pero a mí me interesa Un punto De esa De esos resultados De esa encuesta Y es que hay Esa encuesta Coincide con Todas las otras Que se han hecho En un tema Interesantísimo Que es La aprobación Que la gente Que la gente Da A A la Al gobierno Del presidente Danilo Medina Una aprobación Que como usted sabe Es de un 80% Antes había aparecido La Greenberg Que también Coincide En ese 80% Que aprueba Las iniciativas De gobierno El programa De gobierno Que viene ejecutando El presidente Danilo Medina Y las anteriores También Hablan de 80% Ninguna Se atreve A rebatir Ese tema De la aprobación De excelente Porque Cuando usted va A un examen Y saca un 80% Usted se colocó En la excelencia A partir de ahí Eso es excelencia Excelencia académica Si fuera En la academia Y Uno No es Tanto por la excelencia Como Por El hecho De que El pueblo Está colocado En una Posición De optimismo Por lo tanto Y de confianza Y de que Hay que esperar Mucho de eso Porque eso quiere decir Inversiones Para el país Por un lado Eso quiere decir Que Continuidad De los planes Y de los proyectos Porque si la gente Dice No, eso está bien Entonces Usted tiene que seguir Haciendo lo que está bien Eso es lo que la gente Le está diciendo Sígalo haciendo Así Que está bien Nosotros sentimos Que está bien Y da un número Interesante A propósito Ese estudio De la Gallup Dice que hay Un 66% De la población Dominicana Que siente Que su vida Ha mejorado En estos cuatro años Y a eso Es a lo que hay que apostar A que la vida De la gente Mejore No es a más Nada Porque si mejora La vida De la gente Entonces Todo lo demás Viene por añadidura Todo lo demás Viene por añadidura De manera que Esos son números Interesantísimos En los que Uno tiene que Descansar Para defender La alegría Precisamente Porque la gente Está sintiendo Un cambio Hay un cambio Y que mejor De ahí Es un cambio Para bien Es un cambio Para positivo Porque bueno Imagínese usted Casi 23 mil Nuevos maestros Y maestras Tan extendidas Etcétera Etcétera Pues sí La gente Lo siente eso Por cierto Que hay casi Un 90% De la población Que según Todos esos estudios Entiende Que la educación Va muy bien Dicho sea de paso Así que Hay que Celebrar Esos motivos De alegría Motivos De la alegría Que habla Benedetti En aquel poema Que compartimos Ahorita Que son buenos Los ecos Los ecos Que se escuchan Son buenos A propósito De Ecomundo Que viene ahí Con Lucas Vicente El economista Lucas Vicente No se vaya de ahí Quédese Para que Estemos en Ecomundo En unos segundos De la alegría 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 Gracias por ver el video.